Este portón no lleva fotocelda entonces los tres puentes son esos los tres puentes y si tienen cerradura eléctrica como la que estamos poniendo va entre el 21 y el 18 y si tienen cerradura de 220 como la BFT va entre 7 y 8 ahí va la electrocerradura de 220 V y acá la de 12 o 18 V acuérdense 21 y 18 pero esos son los tres puentes si o si que quieren que ir ahí no lo está puliendo vamos a echar una pintadita y pasamos el cable de la chapa ya está puesta la tarjeta edimos la corriente tiene las tres rayitas el primer es TAR acuérdense siempre es abrir por eso nosotros dejamos el portón abierto y nos vamos a asegurar que esté ahora ahí ahí don Bruno le ha dado unos parámetros le está aumentando la fuerza a 50 ahí está abriendo o sea la lógica está bien ahora vamos a entrar a programar lo que es carrera y los otros parámetros justo está dando el sol ya vamos a iniciar la carrera de trabajo entonces con la letra F bajamos hasta TL no sé si se logra anotar porque está justo está TL y por tres segundos vamos a apretar el signo más ahí está por tres segundos hasta que salga sola la hoja ahí salió la hoja entonces antes que llegue al final Bruno va a pulsar el control remoto y va a ser el relentí salga de ahí porque si no va a atropellar la hoja este video va para los amigos del norte de Ovalle ahí donde hacen las carreras de los otros locos ya ahí ahí llegó justo pusieron un neumático por eso rebota y ahora tiene que pulsar cuatro o cinco veces hasta que vuelva a cerrar porque usted piensa que tiene dos hojas pero solamente una ahí va cerrando antes que llegue al final hay que pulsar para que haga el relentí ahí cámara lenta cámara lenta y llega entonces hay que programar el golpe de ariete un golpe final para que cierre y para salir nuevamente una que esté programado con F hasta que salga las tres rayitas ahí cuando salen las tres rayitas está fuera de programa ya tomó ya tomó y esta es la conexión de la tarjeta van a la izquierda los 220 los cables del motor el azul siempre es el común después viene el café viene negro después 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 para otro motor eso no se ocupa o sea es 4, 5, 6 no se ocupa ustedes como tienen cerradura eléctrica de esta BFT me da la impresión no me mandaron la foto su cerradura va entre 7 y 8 y esos son los puentes que los vieron anteriormente en este caso lleva controles remoto marca Rosy Rosy sí y va conectado a la tarjeta ese más o menos así va aquí la gente abre y la gente cierra no se le va a dar tiempo de trabajo ¿a dónde vamos con ese paramento? lógica vamos L, O lógica está en E ¿en cuál la va a dejar? paso a paso AP después PA ¿en cuál la va a poner? después de vuelva a las tres rayas ahí volvemos a las tres rayitas ya lógica lógica de funcionamiento suelta ahora con el menos menos AP suelta AP después pasamos después F no para volver para volver a la PA no F F 50 la fuerza 50 después 25 0 0 ahora ahora busque PA con la lógica PA está 0,0 ahí tiene que aumentarle con más una lógica ¿cuántos segundos? pongo 15 ya ahí estamos programando el tiempo de cierre automático 15 segundos después salimos hasta que queden las tres rayitas ahí están las tres rayitas estaría listo después hay otros parámetros especiales pero eso lo vemos después el golpe de ariete y cuando la chapa sale ¿cómo se llama? golpe de inversión golpe de inversión que se ve en el menú especial creo que son los dos primeros parámetros me parece ¿yo tengo que grabar de nuevo? porque está muy largo sí, está muy largo ya amigos así que ojalá los amigos de la cuarta región de Auvalle les voy a mandar el video para que lo vean pero esencialmente así va la tarjeta que ustedes van a comprar y si tienen dudas tendré que viajar a comer una churrasca ahí frente al terminal de de esos buses que van para para las zonas rurales ya y queso de cabra churrasca con queso de cabra perfecto cuadro de mandos y la parte eléctrica todo bien bonito bien ordenadito lo más posible para esperar los 15 segundos y cierra ¿qué hora es esto? ¿qué hora es esto? no, no tardamos mucho ya amigos espero que les guste el video aquí llamaron por la aplicación también por YouTube y ahí seamos impecable todo bien la aplicación Gracias.